Bienvenidos y bienvenidas a Royals. El rey Felipe ha vivido en medio de un universo femenino desde su infancia. Los primeros recuerdos de su vida están asociados a la reina Sofía y a sus hermanas mayores, las infantas Elena y Cristina, teniendo también en consideración a su abuela Federica de Grecia y a su tía Irene, que pasaba mucho tiempo y en el caso de Irene pasa mucho tiempo en la zarzuela. Ya de adulto la vida vuelve a rodearle de mujeres con la reina Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía, que son para él lo más importante. En este vídeo vamos a hablar de las mujeres que han marcado y marcan la vida de Felipe VI. Aunque en los cargos importantes de la casa del rey había y hay mayoría de hombres, ya que sus amigos son principalmente varones, Felipe de Borbón creció rodeado de féminas y ha estado siempre marcado más por ellas que por los hombres. Algunas han ocupado o ocupan su corazón, aunque la mayoría son importantes para él más bien por sus vínculos familiares. Isabel Sartorius fue su primer amor. Empezaron a salir a finales de los 80 y estuvieron cuatro años juntos hasta que don Felipe se fue a hacer un máster en Relaciones Internacionales en Georgetown. Ambos estaban muy enamorados, aunque sobre ellos pesó no solo la distancia, sino la juventud y el escrutinio público al que fue sometida la pareja, que fue incluso peor. Se dijo que la reina Sofía se negó a aceptar el romance porque Isabel Sartorius era mayor que don Felipe y porque era hija de divorciados. Pero la aristócrata lo desmintió en su libro Por ti lo haría mil veces, donde reconoció que su amor terminó, sinceramente, porque tenía una situación familiar complicada que no le dejaba madurar de manera estable. Ahí es nada. Estaban muy enamorados, pero a veces el amor no basta. Tengo aquí conmigo, en la distancia, a la escritora Ana Romero, autora del libro El rey ante el espejo. Ana Romero me va a dar su opinión sobre qué son estas mujeres para Felipe VI. Por ejemplo, Isabel Sartorius. Su primera novia y la persona con la que no pudo casarse porque no lo dejaron. Más allá de Gigi Howard, a quien amó de verdad don Felipe fue a Eva Sanung. ¿Quién no se acuerda de Eva Sanung? La noruega estuvo cerca de ser su esposa, pero tampoco pudo ser. Eva Sanung era una modelo a la que don Felipe conoció en 1997. Fue por mediación de Hakon de Noruega y ella estaba tan prendada de él que no dudó en instalarse en Madrid para estudiar y de paso ganarse un dinero saliendo en desfiles. La relación terminó saliendo a la luz y pasó por el escritinio público en España. El momento culminante fue el 25 de agosto de 2001 cuando acudieron, por separado eso sí, a la boda de Hakon y Metemaret de Noruega. Se les fotografió juntos y ese vestido azul del escote que tanto revuelo causó, nadie entiende por qué realmente. O quizás porque no gustaba, el caso es que no pasó la prueba, lo siento, suspendida. El compromiso estaba a punto de anunciarse pero la oposición frontal de los reyes Juan Carlos y Sofía y la falta de apoyo de personas levantes llevó al entonces príncipe de Asturias a renunciar y a anteponer la corona a su corazón. El 15 de diciembre de 2001 y aprovechando la presencia de la prensa en la zarzuela, don Felipe anunció, quiero comunicaros la decisión que hemos tomado Eva y yo. Hemos decidido acabar nuestra relación personal. Por razones personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida. A él se le partió el corazón y juró que no volvería a ocurrir. Eva Sanum fue muy importante. Ana Romero, Eva Sanum. Eva Sanum fue uno de sus grandes amores y fue la persona con la que hubiera querido casarse si hubiera podido. Llegó 2002 y el futuro rey seguía sin formar una familia. Empezó a sentir más interés por ver el telediario al fijarse en una presentadora llamada Leticia Ortiz Roca Solano. Tenía tantas ganas de conocerla que se las apañó para asistir a una cena organizada en casa de Pedro Urquicia en la que sí o sí, ella tenía que asistir. Esa cita fue en octubre de 2002. Leticia apareció con Manuel Rubio, director adjunto de Informe Semanal, cuya esposa no acudió por sentirse indispuesta. Qué casualidad, ¿verdad? Por su parte, el entonces príncipe Felipe llegó con Jaime Alfonsín, que era el jefe de su secretaría y con la esposa de este, Natalia. Durante la cena estuvieron juntos todo el rato hablando de la guerra y drag y de temas personales. Hubo chispazo y después pasó lo que todo el mundo sabe. Compromiso, boda, una vida juntos... Para Felipe, Leticia es la mujer que le acercó al mundo real, que le dio la estabilidad que anhelaba y la familia que siempre había deseado. Son muy distintos, por lo que se complementan bien. Y sabe que pase lo que pase puede contar con ella. Han pasado por momentos realmente complicados, pero al final han logrado sobreponerse y ser más fuertes juntos, sobre todo desde que se convirtieron en reyes de España. Desde luego Leticia es la mujer de su vida. Ana Romero, ¿qué crees tú que es para Felipe VI doña Leticia? Su esposa. La reina Sofía siempre ha sentido adoración por su hijo, el pequeño, el mimado. Tanto que incluso hubo que poner freno a un joven que parecía un poco díscolo hasta que maduró, menos mal. La relación materno-filial siempre ha sido excelente y con el paso de los años no ha hecho más que fortalecerse. Son muy parecidos en carácter y se entienden muy bien. Probablemente de los Borbón y Grecia son los que mejor se han llevado siempre. Felipe VI siempre ha estado del lado de Doña Sofía en sus conflictos con Don Juan Carlos, a quien nunca ha perdonado el daño que le hizo a ella, a él y a sus hermanas. Y desde luego también a la corona, Don Juan Carlos. La reina Sofía sabe que tiene en su hijo el mejor apoyo y Felipe VI tiene claro que ocurra lo que ocurra, su madre siempre va a estar ahí para él. Doña Sofía es su madre, es su mejor amiga, es su gran apoyo. ¿Qué crees que es para Felipe VI, Doña Sofía? Su madre del alma. Sus hijas lo son todo para Don Felipe. El rey sabía que tenía que formar una familia por obligación, para garantizar la continuidad dinástica, pero es que además deseaba tener hijos junto a una mujer a la que amara. Y así ha sido. La princesa Leonor es la niña de sus ojos, la que se parece más a él, el motor de su vida. Nacida el 31 de octubre de 2005, bajo una intensa lluvia, el mundo se paró cuando tuvo en sus brazos a la que está llamada a sucederle al frente de la jefatura del estado. Ahí es nada. Año y medio después, el 29 de abril de 2007, nació la infanta Sofía. Tiene un carácter menos parecido al del monarca, ya que es más expansiva, extrovertida que él, pero también se llevan a las mil maravillas. Las dos niñas adoran a su progenitor y él hace lo propio. Si alguien tenía dudas, no hay más que ver el vídeo en el que Casa Real enseñó momentos de la vida privada de los Borbón Ortiz. Al rey se le cae la baba con las niñas y ellas le corresponden dándole todo su amor y haciendo que se sienta más orgulloso de ella, si cabe. Está claro que Leonor y Sofía son las mujeres más importantes de su vida. Por un lado Leonor, por otro lado Sofía, ¿qué crees, Ana, que significan para él doña Leonor y doña Sofía? La hija pequeña es la que dicen es más Borbón y la más borbónica con respecto a la hermana mayor, que se dice que es más como él, Schleswig-Holstein. La heredera y la que al parecer es más parecida a él de carácter, más fría, más alemana y más parecida a él y a su abuela, la reina Sofía. Las hermanas de Felipe VI han sido durante años un pilar para él. Aunque en algunos momentos ha habido más afinidad entre la infanta Elena y la infanta Cristina, don Felipe tiene buena relación con ambas. Bueno, buena, más bien tenía buena relación. Con la duquesa de Lugo se ha llevado bien toda la vida, pero son muy distintos y no es que choquen, pero tampoco tienen tanta afinidad. Ella es borbona en todos los sentidos y Felipe VI es más grecia de carácter, lo que provoca que no tengan mucho que ver. No hay duda que la reina Leticia y la infanta Elena no congenien mucho, pero pese a ello han estado y están cerca. Y ni más que ver que la infanta Elena está dispuesta a ayudar a la corona, es decir, a su hermano, en todo lo que necesite, pese a que ya no es miembro de la familia real española. Aquí lo malo, porque es muy malo, viene de la mano de la infanta Cristina. Desde niños estuvieron muy unidos, eran hermanos y eran amigos. Les encantan los mismos deportes, la vela, el esquí. Son modernos, en la medida de sus posibilidades, abiertos, tolerantes, tienen un humor similar y una forma de ser parecida, aunque en el caso de don Felipe es un poco más humilde. Cuando se hicieron mayores, Cristina de Borbón se unió a Iñaki Urdangarín. Felipe estaba encantado. Les ayudó cuando no tenían demasiados aliados en la zarzuela. Con los niños ha ejercido de tío con muchísimo gusto. Y entonces llegó Leticia, y la infanta Cristina le devolvió el favor hasta el punto, que Iñaki Urdangarín fue el que pagó el anillo de pedida de Leticia, algo que después fue un motivo de conflicto, pero bueno, si ya os lo contaré. Cristina y Iñaki arroparon a Felipe y Leticia, pero aparecieron las desavenencias y los hermanos y cuñados empezaron a separarse. El caso no se estalló con toda su fuerza en otoño de 2011, lo que provocó que todo lo bueno que vivieron los hermanos dejara de importar. Urdangarín fue borrado y la infanta apartada, ambos alejados. Eso sí, un exilio dorado. La infanta Cristina se ha sentido dolida con el rey Juan Carlos, pero sobre todo con el rey Felipe, que junto con Leticia han sido los más beligerantes. El motivo era evidente, tenían que establecer un cordón sanitario para salvar la corona y a Felipe VI no le ha temblado la mano. Tuvo que romper con su hermana Cristina. Ha sido la segunda renuncia que ha tenido que hacer por España, que le partió el corazón. La corona tiene un precio y ha tenido que estar dispuesto a pagarlo. Porque sí, las hermanas de Felipe han sido muy importantes para él. Por un lado Elena, por otro lado Cristina. Ana Romero, ¿qué son y han sido para don Felipe sus hermanas? Su hermana mayor, la más borbón de la familia. Su hermana más cercana, la mediana, con la que él se llevaba mejor. Y su hermana más querida, hasta el estallido del caso Nos. Muchas gracias Ana y nos vemos en el próximo vídeo.